Claro que sí, a la 1.38 regresamos con todo el reporte meteorológico completo al momento, 13 grados centígrados. Y le comento, para esta tarde tendremos temperaturas similar, entre 12 y 13 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado y para finalizar la jornada de este día desciende la temperatura hasta llegar a los 6 grados centígrados. Le comento, para el día jueves y viernes tenemos cielos parcialmente nublados, temperaturas mínimas que oscilan de los 9 a los 10 grados centígrados, alcanzando como máxima para el día jueves 16 y para el día viernes 20 grados centígrados. Para este fin de semana tendremos cielos completamente despejados, temperaturas por la noche algo frescas de 6 y 7 grados centígrados, alcanzando como máxima 22 para el día sábado y 21 grados centígrados para el día domingo. Le adelanto, para la próxima semana arrancamos con cielos completamente descubiertos, temperaturas mínimas de 8, alcanzando como máxima 22. Para el día martes y miércoles tenemos cielos completamente nublados, temperaturas mínimas que oscilan de los 10 a los 13 grados centígrados, alcanzando como máxima 23 para el día martes y 26 grados celsius para el día miércoles. Pasando para el resto del estado tenemos cielos completamente descubiertos, a excepción de Galeana y Doctor Arroyo, y temperaturas bastante bajas de menos 1 y menos 2, temperaturas máximas alcanzando los 16 grados centígrados, esto para China, 15 para Lampazos, Pestilla y Linares, 7 para Galeana y 12 grados centígrados para el municipio de Doctor Arroyo. En Coahuila, estado vecino, tenemos temperaturas igual bajas de menos 1 para Piedras Negras, de 0 a 1 ya para lo que queda, alcanzando como máxima 16 grados centígrados, 14 para Acuña y Monclova, 10 para Saltillo y Arteaga y 13 grados celsius para Torreón. En Tamaulipas tenemos algo de nubosidad presente para Tampico, Ciudad Madero y Altamira, temperaturas por la mañana que oscilan de los 1 a los 12 grados centígrados, alcanzando como máxima 18, esto para Tampico, Ciudad Madero y Altamira, las más altas de la región. Y en el Terteo Tejano, sigamos con muy bajas temperaturas para Dallas, Austin, San Antonio, de 0 grados centígrados ya para lo que queda de 1 a 12, temperaturas máximas, alcanzando los 17 grados celsius, esto para Roma, Macal, Embronsley e Hidalgo, las más altas de la región. Información nacional, le comento que para este día, el Frente Frío número 23 sigue desplazándose por el norte y el noreste de la República Mexicana, pero va a tomar más fuerza en la península de Yucatán, trayendo inestabilidad y posibles lluvias con descargas eléctricas y el descenso en las temperaturas como ya se lo había estado mencionando. Hasta aquí mi reporte, yo lo veo el día de mañana, pero quédese con nosotros que tenemos más información.